Las secuelas del invierno dejan cuantiosas pérdidas económicas en el sector agrícola del cantón Novol, en la provincia del Guayas. Los cultivos están bajo el agua y las familias no pueden salir de sus casas por las inundaciones. El temporal los tiene cercados en medio de sus cultivos, que ya no serán el pan de ninguna cosecha. Aquí casi son cerca de 10 mil dólares, pero porque va por mitad, casi dos meses el pasadito tiene el arroz, es 5 mil dólares que lleva hasta ahorita, invertido hasta ahorita aquí en las 5 cuadras de arroz. Los habitantes de los kioscos Bihagual afirman que los últimos inviernos no tuvieron la misma intensidad. Apuran milagros cotidianos. Como hacen con los alimentos y demás. Aquí se les puede, se les lleva allá como se pueda, repletando canoa, como se pueda se les puede llevar. Pero la fuerza del estero Bihagual sigue indeterminable. No son los mejores tiempos y el desafío los agobia. Nada más no se sale, güey. Para salir hasta aquí lo más seco. Yo para allá en Majón, yo para allá en mitad de la dos casas de mi mamá que está allá y mi hermano. Y si ya no se puede, hay que estar ahí hasta que baje. Lejos de las casas hasta donde deben caminar, sobre un gigante espejo de agua. Por acá aún esperan una obra urgente que impida el anquilosamiento de los agricultores. Y ahorita se ha consultado nomás, solamente son pocos nomás. Tal vez ni no ha salido ni para pagar lo que se ha emprestado. Mientras algunos le sacan provecho a las secuelas, aquí aspiran que la próxima descarga del cielo se compadezca del suelo. En Novol, provincia del Guayas, con cámara de Osvaldo Carrasco, informó Jorge Escobar. Cuatro viviendas colapsaron en Quito por las fuertes lluvias suscitadas durante el fin de semana. Seis familias evacuaron los sectores afectados tras la emergencia. Esperan que San Pedro cierre la llave para evitar más desgracias. El fuerte temporal ha puesto en apuros a rescatistas de los organismos de socorro y autoridades. Las fuertes lluvias han dejado sentir su fuerza en el centro histórico entre las calles García Moreno y Esmeraldas. Una casa de 430 años de historia está a punto de desmoronarse. Dándole gracias a Dios no hubo ninguna víctima, que es lo que yo más le agradezco a mi Dios, es un milagro grande. El techo está por colapsar. Según los expertos, una lluvia más y este terminaría por caerse. Así también el tumbado ha cedido, al igual que columnas y vigas que ya dejan ver sus años. Ya no hay vuelta. Quien quiera quedarse aquí está loco. Se va a morir. En estos casos, por ser patrimonial, ingresa el Instituto Metropolitano de Patrimonio. Ya están los ingenieros estructurales. Por seguridad, los ocupantes salieron. La mayoría del espacio estaba ocupado por pintores y artesanos. Es decir, tenían sus talleres, pero frente al inminente riesgo, tuvieron que abandonar las instalaciones y llevar sus cosas a casas de familiares. Estamos aplicando los fondos de emergencia, la ayuda humanitaria, todo lo que el municipio pueda hacer lo estamos haciendo. Sin embargo, todos van a familias acogientes. Más al sur, en el sector de San Roque, una pared cedió debido a la humedad y acabó con la vivienda que se levantaba en la parte baja. Milagrosamente, los ocupantes salieron con vida. Esto porque sucedió en horas de la tarde y las personas estaban en movimiento. La vivienda quedó bajo toneladas de tierra. Esto se espera hasta abril, así que nuestro equipo de respuesta, usted sabe, son 1.700 hombres. Hay un fondo de emergencia de 2 millones. De las inspecciones, el inmueble no tenía los permisos de construcción. En el distrito metropolitano de Quito, cuatro viviendas sufrieron daños estructurales en sectores como San Roque, La Magdalena, La Libertad y el Centro Histórico. Seis familias tuvieron que dejar sus casas. Están destruidas. El señor alcalde ha determinado que se permanezca activo el Comité de Operaciones de Emergencia. Invierno destructor que tiene a decenas de familias elevando más de una oración al Todopoderoso para que la lluvia pare. Aunque, como está el clima, parece que la caprichosa naturaleza no quiere saber nada de treguas. En Quito informó Iván Casamen. El fuerte invierno también causa estragos en el cantón Mocha de la provincia de Tunguragua. Las intensas lluvias provocaron inundaciones y colapsó el alcantarillado. Los moradores tuvieron que trabajar para sacar el agua de las viviendas. Personal del cuerpo de bomberos limpiaron los inmuebles y las autoridades entregaron menajes a los afectados. La temporada invernal cobra su primera víctima mortal en la provincia de Loro, donde un menor de 14 años de edad fue embestido por la creciente de una quebrada en el cantón Piñas. El cuerpo fue hallado a una distancia de 10 kilómetros del lugar donde desapareció. Luego de 16 horas de intensa búsqueda por parte de organismos de socorro y de ciudadanos comunes, fue hallado el cuerpo sin vida del menor de 14 años, que fue arrastrado por la acrecentada de una quebrada del sitio La Primavera de la parroquia La Bocana, jurisdicción del cantón Piñas. En la vía La Primavera hay una quebrada que cruza solo sobre la vía, y al momento que están cruzando el vehículo se estanca y baja una acrecentada fuerte y lo arrastra al vehículo. El joven se ha avanzado a salir del vehículo al momento de que empezó a ser arrastrado. El adolescente se encontraba junto a otras personas, quienes al precatarse de la creciente se lanzaron a las orillas de la vía. Sin embargo, el infortunado, que no sabía nadar, no corrió con la misma suerte y fue empujado por la correntosa agua. Es envuelto por la crecida del río y arrastrado varios kilómetros hacia abajo. El hallazgo fue realizado por allegados del menor, quienes recorreron más de 10 kilómetros hasta llegar a la represa de Taguín en el cantón Arenillas, donde divisaron el cuerpo entre la maleza. El cuerpo se encontró estancado en una palizada en medio de la represa. El cuerpo estaba flotando ya, justamente boca abajo, la espalda se le notaba así, y estaba bien golpeado. El cadáver fue trasladado hasta el Centro de Ciencias Forenses para la respectiva necropsia de ley. El decesado era el mayor de tres hijos. Desde hace pocos días había empezado a laborar en una granja avícola cargando pollos en camiones, por lo que le pagaban cinco dólares diarios, dinero que servía como ayuda para el sustento de sus hermanos, puesto que hace cuatro meses falleció su papá. Desde la provincia de El Oro, informó Karina Valdimieso. Un joven de 19 años fue hallado muerto en una laguna que se ha formado a causa de las lluvias en la comuna Prosperidad del Cantón Santa Elena, capital de la provincia del mismo nombre. El cuerpo fue encontrado por pobladores del lugar tras cuatro horas de búsqueda. La policía investiga el hecho.